¿Cuál es la apuesta de Gandía por Cortunz? Habla la organización de que incluso esto va a crecer, de que vamos a tener muchas más propuestas para concursantes y por tanto el nivel de participación lo que nos está diciendo es que este festival ya tenía una reputación, que ya tenía una solvencia, pero desde luego que se ha consolidado nuestra ciudad y nosotros estamos muy contentos de al final haber podido acoger este festival. Creemos que casa perfectamente el desarrollo del festival en una ciudad que tiene un campus donde se está impartiendo el grado de audiovisuales. Bueno, a los estudiantes les diría que se involucren en este proyecto porque estoy segura que les va a enriquecer, pero sobre todo animarles y motivarles a que se involucren. Y a la ciudadanía decirles que no se pierdan esta oportunidad, sobre todo porque vengan y conozcan el mundo a través de los ojos y del escaparate y de la ventana que es Cortunz. En esos días nos convertimos en el plató del resto del mundo. Las distintas culturas de los distintos países están elaborando cortometrajes de animación y utilizan como siempre el cine y el arte para hablar del mundo, de la actualidad, de la sociedad, de la justicia, de la paz. Y todo eso se ve luego en los cortometrajes y por tanto venir al Cortunz es empaparse de lo que está pasando en el resto del mundo de una manera súper divertida, súper agradable que es el propio festival. Gracias por ver el video.